Hola a todos, bienvenidos a mi canal, un día más, hoy os traigo un vídeo muy especial y es especial por tres razones, vamos rápido con ello La primera razón, Dimash está pegando muy fuerte el AIM TV ha entrado muy fuerte, ha salido entre las primeras posiciones en las que ha estado la primera ha estado en quinto lugar y la segunda vez en cuarto lugar pero además de haber conseguido eso con la canción Kairan, Elim una canción en kazajo que habla sobre la historia de su país y que tiene un mensaje tan bueno y poco común en esta cadena musical por lo cual ha roto ahí fronteras pues además de eso también han estado publicando la canción SOS una canción en la que Dimash puede mostrar gran parte de su potencial segunda razón, votaciones para votar a Dimash a través de YouTube debéis de ir al canal de YouTube de Elim TV suscribiros si todavía no lo habéis hecho para que cuente las votaciones a partir de ahí a las 5 pm horario Estados Unidos horario de la capital Washington D.C. igual que veis en las películas y series de televisión tal día, tal hora, no sé qué, Washington D.C. pues es horario, durante todo lo que dure el programa de 5 pm a 8 pm podéis votar con el siguiente texto Request Dimash solo con eso, no pongáis nada más durante las 3 horas del programa Request Dimash podéis votar las veces que queráis cuanto más, mejor y ahora para Twitter para Twitter os lo voy a dejar en la descripción de aquí abajo lo que hay que hacer vale, y por último pues no va y resulta que el presentador de MTV nos está preguntando si queremos que entreviste a Dimash pues venga vamos todos al canal de Twitter y vamos a responder a este señor y decirle que queremos que le haga una entrevista así que recordar que podemos hacer así que recordar que podemos hacer que esto cada vez sea más grande que Dimash cada vez sea más reconocido así que señores vamos a continuar rompiendo moldes y a seguir apoyando a Dimash también os quiero recordar además de todo esto que os podéis suscribir a su canal de YouTube que está a punto de llegar a un millón de seguidores en Occidente porque por los canales que tienen allí en Asia oficiales es muchísimo 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 más así que simplemente recordaros que podéis seguirme en mis redes sociales las cuales están en la descripción de este vídeo y nada más votar que estamos a un paso más nos vemos en el próximo vídeo no faltéis ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!